Muy bien, gracias. Raúl, para mí es un agrado poder entrevistarte hoy día como uno de mis compañeros en el máster que cursamos de Dirección de Responsabilidad Social Corporativa en el marco de los ODS. Antes de empezar esta entrevista, donde te quiero hacer dos preguntas en base a la experiencia que tú pudiste vivir. Quiero empezar con una pequeña reseña de tu experiencia profesional para que después te puedan conocer y puedan entender un poco cómo tú vas a ir aplicando o has estado aplicando el máster en tu realidad diaria. Raúl es profesor de Historia y Geografía titulado en la Universidad de Concepción, magíster en Comunicación Estratégica y Marketing en la Universidad del Desarrollo. Vive en la zona centro-sur de Chile y se desempeña actualmente como jefe de comunicaciones y sostenibilidad de la zona sur para la empresa eléctrica N. En su trabajo hoy le corresponde principalmente desarrollar el trabajo de relacionamiento de su compañía con los diversos públicos de interés, en particular con las comunidades cercanas al entorno donde está la compañía, impulsando alianzas estratégicas y construyendo relaciones sustentables a largo plazo. Sumo además que es máster en Dirección de Responsabilidad Social Corporativa en el marco de los ODS, de la Fundación ICLOBI y en la Universidad de Barcelona. Raúl, vamos a empezar y te voy a decir la primera pregunta que tiene relación con qué ha supuesto para ti el haber cursado este máster y cómo fue tu experiencia. Mira Daniel, ya como tú muy bien presentas, la verdad que yo ya llevo muchos años en la vida y en esto y me planteé el desafío de decir, oye, teniendo ya más de 50 años, ¿qué voy a hacer los próximos 50 años? Y me parecía interesante estudiar este máster fundamentalmente porque nos daba elementos de... Yo era en la orientación de los ODS, ¿no? Ese es nuestro gran desafío para los próximos tiempos, de aquí al 2030, y por lo tanto a mí me parecía que este máster me podía dar una visión mucho más amplia respecto a cómo aplicábamos en la responsabilidad social, en el trabajo diario, los objetivos de desarrollo sostenible. Y por ahí fue mi principal motivación para tomarlo, de lo cual no me arrepiento. Perfecto. ¿Cómo fue tu experiencia con los profesores, con los compañeros, la manera en que se hizo el máster, que era distancia? Mira, la verdad que nos pilló todo el tiempo de pandemia y en el caso de Chile además, al principio el estallido social, y eso tuvimos en algún momento más de algún inconveniente, particularmente por los ritmos que llevábamos, ¿no? Pero, sin embargo, fue una tremenda experiencia, no solo con los profesores, yo también me atrevería a decir, por el contacto profesional que uno toma con sus compañeros y con colegas de distintos países, y que están en distintas áreas, y que todo apuntando a la responsabilidad social corporativa, la verdad, desde distintos ámbitos, y eso me pareció fantástico, poder tener esta experiencia, ¿no? De contacto, y no perderla, ¿eh? De seguir encontrándonos en nuestro desarrollo profesional y en las oportunidades que, como digo, que se van abriendo y que nos vamos encontrando. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, formamos todos una clara asociación de alumnos de la Fundación, lo cual nos ha permitido seguir conectándonos en diversas actividades. Y eso se ve con un futuro, yo diría, bastante promisorio. Creo que es una tremenda oportunidad, no solo para esta generación o este curso, ¿no? Sino que también para los cursos que vengan y de tal manera que nos podamos vincular desde esta plataforma hacia los distintos, yo diría, personas que se vinculan y también los espacios en los cuales nos desarrollamos. Oye, Raúl, y como una segunda pregunta relacionada a lo mismo, pero ya desde la aplicación práctica. Lo aprendido en el máster, ¿cómo lo has podido aplicar en tu trabajo, en la empresa en la que trabaja, o en los desafíos profesionales que tú te planteas? Mira, como tú muy bien decías al principio, yo trabajo en el tema, fundamentalmente la vinculación con las comunidades. Principalmente, siempre molesto, digo, yo trabajo del portón para afuera de la compañía. Pero también en eso nos vinculamos con entidades del Estado, por ejemplo, con el poder político, etc. Y con los distintos públicos de interés que están vinculados con algunos de nuestros proyectos. El máster, yo diría que no es que no hablaría en pasado, sino que yo diría, me va a permitir, o sea, de aquí hacia adelante, primero tener un mayor sustento, y un sustento desde el punto de vista teórico al principio, respecto a lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer. Creo que es cada vez más necesario incorporar los temas de responsabilidad social y de sostenibilidad al interior de la compañía. Y en ese sentido es tratar de involucrarlos a todos, cosas que en la compañía nuestra lo hacemos. Y por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es el marco? Yo diría, los objetivos de desarrollo sostenible. Eso nos da el paraguas, nos da la visión general para ir incorporando. Te comento un ejemplo, recién unos colegas que están trabajando en una licitación en un tema muy específico, donde vendemos cómodos, nos dicen, oye, pero ¿qué tal si ustedes del área de sostenibilidad nos incorporan, se incorporan al proyecto y podemos agregar el componente comunidad, que en este específico, en la propuesta? Y eso significa que hemos ido permeando y que los colegas han ido aprendiendo y han ido entendiendo que los criterios de sostenibilidad u otros también son importantes a la hora del negocio. Ellos ya son fundamentales. Estoy totalmente de acuerdo. Además, es un trabajo muy entretenido, muy desafiante y además muy en el contexto actual. Que yo creo que, como tú dices, bien, tanto los ODS como el relacionamiento con distintos grupos de interés cada día están tomando más fuerza y más importancia para la habilitación de proyectos y para cuántas otras, un montón de cosas a nivel organizacional. Y en el caso nuestro, disculpa, Dani, en el caso nuestro que vivimos en Chile y que sabemos que estamos en un proceso de, yo diría, de reflexión permanente, especialmente en este periodo, y también tenemos que ver cómo las compañías, cómo las empresas se insertan y se vinculan con su entorno. Y ahí creo que, en ese sentido, todos los elementos que discutimos en las clases, en las clases, en el máster, todos los elementos que aprendimos ahí y que además compartimos con los distintos colegas, yo creo que son elementos fundamentales para ir dilucidando e ir entendiendo cuál es el aporte que las empresas tienen que desarrollar en su propio entorno. Súper. Raúl, muchas gracias por esta entrevista. Sé que ahora te vas a entrevistar tú también después, más adelante, a otra persona, de nuestros compañeros, así que así nos vamos a ir cada vez potenciando, aprendiendo los otros y, como tú decías bien, manteniendo esta plataforma que es tremendamente virtuosa en términos de aprendizaje y también de ir aplicando concretamente los ODS. Muchas gracias. Un gusto, Daniel, encontrarnos y espero que sigamos trabajando juntos por un buen tiempo más. No me cabe la menor duda, vamos a estar ahí. Ya, Raúl, muchas gracias, que estés muy bien. Igual tú. Gracias. 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 Gracias.